Provocó peligro, es muy importante con todo y que el día de hoy no juega de interior Vigón, juega más clavado en la doble contención con Carioca, es importante que no pierda esa presencia de área. Por lo pronto, aquí la tiene Campos, puede centrar, le metió velocidad, le metió vértigo, la tiene justamente Otero que dispara, balón al poste, intento desde atrás, Fernando Gorriarán, ¡Gol! ¡Fútbol en tu mano hasta el chel! ¡Vaya forma de tomar ese balón! Pegaban el poste y Gorriarán con el campo abierto, dispara, tremendo derechazo, nadie puede hacer nada.